varios de los potenciales jurados en el llamado juicio del siglo en contra de joaquín el chapo guzmán en nueva york cuya selección comenzó a partir de lunes fueron descartados tras expresar su temor al acusado mientras que al menos uno fue eliminado por mostrarle admiración el jurado que está compuesto por 12 miembros y seis suplentes será seleccionado de entre alrededor de un centenar de personas que respondieron de manera aceptable a un cuestionario aplicado a un millar de individuos de esta manera mientras que algunos temen por su vida y la de su familia otro incluso tenía pensado pedirle un autógrafo los seleccionados serán los encargados de decidir si guzmán es culpable o inocente de los 11 cargos que le imputa la fiscalía del distrito este en nueva york para noticiel.mx Sandra Ballesteros